El aire tampoco va a poder volar adentro Buenos días al mediodía Seguimos en Paracas Hoy nos vamos para la reserva natural Le quitamos las maletas a la moto Para ir a dar este paseito Porque vamos Vamos a ir sin guía La reserva natural Está a 11 kilómetros De la ciudad de Paracas De la locación de Paracas Como tal Ya obviando casas de gente de pudiente Hoteles gomelos Todo eso para allá El ingreso tiene un costo de 17 soles A no ser de que ustedes hayan pagado El viaje a Isla Ballesta Y hay un combo Los dos por 17 O sea en un tiquetico Con dos cositos Dos desprendibles Ustedes pueden ir en 4 Y como iban los manes O en Buggy Igual eso es un tour pagado Entonces ahí negocian con los locales O como yo Lo pueden ir a hacer En su vehículo personal Ella tiene un circuito Un circuito donde uno va dando la vuelta alrededor de la península Para que lo llamemos de esa manera mejor Ando con el outfit de turista Mi busito de capotero Y mi gorrito de lana A pesar de que estamos en un desierto Hace frío Pues la temporada en la que estoy Hace frío Yo decidí venir ahorita En junio-julio ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Ya? Au, oh shit Hola señor ¿Qué tal mi amigo? ¿Cómo estás? ¿De qué ciudad viene a visitar señor? Espérame, espérame Ya ¿De qué ciudad viene a visitarnos? ¿De qué ciudad viene a visitarnos? ¿De qué ciudad viene a visitarnos? De Bogotá, Colombia Sería un sector de... Ah pues yo ya tengo el tiquetico Sí Sí, exacto Vengo de allá preciso Y me dijeron que podía hacer el recorrido en mi moto Entonces pues me vine con toda Pero, me curioso Lo que te digo El güey me decía que me faltan 11 kilómetros ¿11 kilómetros? Sí, yo como Pues por eso yo ya iba a seguir derecho ¿Algún punto? ¿Algún punto? Posiblemente sea el que está referenciado Te pregunto ¿La ruta está señalizada o algo? ¿Está señalizada? Todos tienen así los murales grandes Así donde se dice para dónde ir Los murales pequeños, ¿no? Con más de allá ¿Ese es ciclovía? Exacto ¿Yo me puedo meter con la moto en la ciclovía? No, tendría esquí para la carretera Siempre carretera Ajá Puedes ir por este lado o por este lado Te doy un mapa Continúa, continúa la carretera Ah, aquí continúa Acá puede decir El Supay, Catedral Muchachumaque Santa María El Istmo Guayalofa Responda Mina y ya ¿Y vuelo el dron? ¿No hay posibilidad? Aparte Para que vuelo el dron Dentro de este área Es un permiso Ah Ah Antes de saber esta actividad Allá Cede central Central se informa cómo es O a qué tono puede volar el dron Y es de quién los ron Ah, jo de madre En el área tampoco no puede volar el dron Se van A estos unos de nosotros Que se van en el filo Y digamos Lo que me dice Es lo del permiso Para volar el dron Igual el mío es recreativo El mío es así de grande Sí, chiqui No Ah, juega más chica Bueno Pues Ni moda Entonces vamos a hacer esta ruta Sendero patológico Vamos para allá Bueno Parte chistosa Ya llegué a la reserva El Waze Miente Bueno, no mentiras No miente Posiblemente Lo que me decía él Tenía una zona Demarcada Y es como la visita a la playa A ver ¿Qué dice ahí? Yacimiento fósil A tres kilómetros Yumaca Beach Playa Roja Istmo La Península La Catedral La Mina Lagunilla Playa Roja Centro de Visitantes Vámonos Por este lado A ver Enduro Bueno, si ven Yo quería meterme por la arena Ahora voy por la arena Bueno No tan directamente Está bien Padimentado Eso sí Pues no muy bien Miren el piso Tiene Huequitos pequeñitos Pero es viable Recuerden muchachos Que ustedes están accediendo A un desierto No olviden Traer hidratación Comida Protector solar Nada que tenga Empaques Que no sean Biodegradables Si van a traer Con eso Pues recojan Su basura Y llévense La casa Adicional Si lo van a hacer Con su vehículo No se confíen De la gasolina Traerán el tanque lleno Así como estoy yo Fue Fuerte Ya Prohibido sacar Fósiles Ok No sacamos Fósiles De buenas No traje a Oscar Un abrazo Un abrazo a Oscar Bueno Primera parada Vamos a ver Fósiles Dice De esta manera Los hueyes del pasado Prohibido sacar Los fósiles Pero ¿Y dónde están Los fósiles? Ah Mira Hay que buscar Cuando la arena Está limpia No saquen los fósiles Déjenlos ahí No son su vehículo Aunque bueno Este es el mismo camino Esto ya es piedra No 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 Yo Yo descubrí Más Es que Están todos ahí Aquí 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 Y si sigo cavando Acá hay más Oye Si es real No 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 Ah, claro. Entonces era una formación roca muy turística, pero en el terremoto que hubo hace un tiempo, derrumbó, valga la redundancia. Pero el cierre es así como este y ahora corte. Entonces este mirador tiene dos posiciones. Esta frontal, la neta y esa. Vamos a usar una de ellas. Fantástico esto. Esto es una especie de buitre. Marín. Aquí también hay nutrientes de agua salada. Dice que es la especie más pequeña. Obviamente no es la temporada. La temporada es alrededor de septiembre. De septiembre a enero. Que es lo que ellos consideran verano. Sí, pueden ver alguna que otra especie. La calma que se respira acá tranquilamente. La calma que se respira. Entonces es bonito no viajar en temporadas. Sí, no compartes con gente. No conoces más personas. Pero pues también disfrutas realmente de lo que es el espacio el que quieres visitar. No, papi. ¿Cómo me vas a decir a mí que no huele el drone aquí? Me vales tres tiras de hectáreas de verga. Sí. No, of course. Aquí, mira. y ahora Enduro Enduro Hágame el favor Allá va mis amiguis Pagar la entrada vale cada maldito segundo ¿Esto es mío? Esto no es mío, pero lo recojo No hay que dejar basura Vamos a hacer esta ruta en bici Debe ser un espectáculo Pero también Un dolor de nalgas Y calor Eso les decía, traigan hidratación A ver, a ver, a ver, a ver Sin sorpresas, sin sorpresas Sin sorpresas Sin sorpresas ¡Mira eso! ¡Miren! Soy un irresponsable, voy manejando de pie Con una mano Pero vale de acá, maldito segundo Y bueno muchachos, como otro extra La playa roja Muchas de las playas hoy o esta temporada Están cerradas Porque aves migratorias están follando Haciendo sus nidos Entonces no dejan Turistía de a mucho Que si tiene Pues tienen otras que si están abiertas a eso Entonces pues Hay que ir a buscar alguna de esas Si uno quiere venir a chapotear O alguna cosa Me traje el chingue Pero no he visto ninguna que me llame la atención Aparte el agua debe estar delata Buenas tardes ¿Cómo estás mi amigo? Tenemos las ganas de ingridirte Si lo permites claro tú Comer sabroso Conchas a la parmesana La rica dorada criado La corvina entera a la plancha Rico nagues de calamares Fritos sin piezas Y el exquisito pulpo a la parrilla Donde te presentamos Los mejores pisco sour Preparados con un buen pisco De la zona de Ica Pero eso si Eso si no puedo Porque estoy manejando Para que te des tu gustito Como te digo Como te digo Porque vienes de tan lejos a relajarte Hay que ser un cliente feliz Como te digo Bueno Tenga el gusto de parquear tu moto aquí Tenga la transparencia De conocer la vista panorámica Relajarte un poquito en la vista Tomar unas fotos Disfrutar el caitaje Y a la hora que quieras Llenar tu borriguita De la sombrilla De los huesos a la vuelta Un acceso con terracita Pero Bien relajado Con mi amigo Pero adelantame Adelantame el cuento ¿Cuánto vale? Un plato de ceviche 45 soles Un plato de ceviche Vale 48 Un chicharrón de pescado 45 soles Pero déjame decirte ¿Gurme? No Taipá Generoso Para que esa barriga Pues esto es puro saco ahorita Pero sí No, pero como si dice Al cliente hay que ingreírlo También Claro Dale mi hermano Muchas gracias por el dato Hola Bueno muchachos Ahora estamos En lo que llaman Lagunillas Ahí está Playa Roja Esto lo llaman Lagunillas Porque está Está pequeñita Y esta otra Pequeñita Es como Es como el único punto Donde Encuentras Comida Todo muy fresquito No traje efectivo Ahí sí Estoy pasándola mal Entonces puedes pedir Bicicleta Carro En moto Moto propia Moto alquilada Lo que necesiten Aquí se los prestan O como les digo Pueden venir en carro Si es propio En alquilado En tour Como lo gusten más Shit man Ahí están los Está pescando Genial esto Genial Aquí es una situación curiosa Porque Cada kilómetro Más o menos Es que encuentras La playita nueva Para volver a tomar fotos Entonces ahí vas Pare, siga Pare, siga Pare, siga Y ahí Ficiosamente Pues vas adelantando Y viendo todo esto Tan bonito Compartes con la naturaleza Los pajaritos Los animalitos Chévere Me gusta esto Esto si me gusta Con eso hemos hecho El 80% Del recorrido Claro El otro 15% Es visitar playas Y asolearse Y todo Y asolearse Y esas vainas Pero como no es temporada Como sube la niña Bueno ya Ahora si Seriedad Como no es temporada De verano Obviamente El agua está Helada Y si Lo debe de aceptar Soy una flor del campo No me gusta El agua helada Me baño Con agua calientita Y pues tampoco Las tienen como Muy habilitadas Porque son pocas personas Las que Se están bañando Hoy en día Pues les pueden venir Hacer recorrido Mirar Las diferentes Formaciones rocosas Animalitos Por ahí Sendero Sumac Piscuicuna Paguari Hermosas aves Beautiful pearls Aquí es donde Vamos a venir a ver Los niños del flamenco Y toca caminarse Todo esto Pero allá están Allá están Ustedes tal vez No lo ven Camino de tortugas Bueno Actualización al detalle Esto Es una reserva Natural Por ende Hay límites Me imagino Que en otro tipo De temporada Las ya estaba Un poco más acá Y allá Podemos observar Diferentes clases De aves Y mis tan adorados Flamencos Pero están Muy lejos No se alcanzan A ver Están por allá Regaditos Mira, mira, mira Como huele Mira, mira, mira Es porque Es una temporada De alimentación De alimentación De crianza De huevos De todo Entonces también Le prohíben a uno Pasar de aquí para allá Algunos Sí se dieron Garra y se fueron Pero Pero No quiero Arriesgar tanto Pero nada Muchachos Lo bonito de esto De venir a los parques Naturales Es esto Apreciar La naturaleza En su Forma Normal No enjaulada No Acercada De nada Me tomaré un par de minutos Aquí a mirar esto ¡Gracias!